Este es un video que te estoy mandando, Marito Mira, de Diciembre, con los Alcarracias que tanto te gustan, ayer pasó un viejito, compre una docena, en 25 pesos y me he acabado de cortar, de aquí de acá, Marito, con tu sobrita Marieta, y te manda mucho salud Marieta, mandale saludos a tu tío, de Miami, la noche hablé con William, y aquella está desesperada, que ya quiere que la invite y venirse a pasear, acá aunque sea unos 6 meses, y que todo está bien, pero que ella ya no quiere perderse la oportunidad de ver si puede venir aquí a México, y como que algo es imposible la cubre, pero Dios es grande y me lo va a conceder, y a ver como tú le haces para que vengas a verla. Mientras tanto, mira Marieta, con su chongo, con aquella carabrina, cachochi Ramón, mandale un saludo a tu tío Matito, ya para allá, da un besito, besito. Tu comer negro y yo con la Marieta, a ver. Muchas felicidades, Feliz Navidad, próspero baile nuevo y felicidad. Y para la Goyita también. Ahí está. Sí, Dios mío, Marieta. Sí, Dios mío, Marieta.